Vivimos en un archipiélago que es un lugar extraordinario, pero la condición de insularidad hace que tengamos fortalezas y debilidades. Y una debilidad, indudablemente, es la cohesión territorial. Si no hay medios de comunicación reales entre el conjunto de las islas, no habrá cohesión territorial. Por tanto, las Islas Verdes necesitan hoy más que nunca el apoyo de los gobiernos, el apoyo de la Unión Europea como región ultraperiférica, del gobierno de España, de la comunidad autónoma y de los tres cabildos de La Palma, La Gomera y El Hierro. Porque estas son las islas que más dificultades tienen para iniciar un desarrollo económico y para una vida con normalidad, para el estudiante, para el que tenga un pequeño comercio. Por tanto, es necesario que hayan comunicaciones marítimas y aéreas de una forma razonable. Lo que no es razonable es que para viajar entre estas islas siempre haya que pasar por la isla de Tenerife. Tiene que haber conectividad entre las mismas y para ello es conveniente el desarrollar las obligaciones de servicio público o establecer pautas de cooperación solidaria del resto del país, del resto de la comunidad autónoma con estas tres islas que necesitan la conectividad. No solo entre ellas, y esa es una de las propuestas que vamos a hacer de forma extraordinaria en cooperación de todas las administraciones mencionadas, para que haya cohesión territorial y para que haya capacidad de movimiento y para que podamos iniciar un crecimiento razonable porque son las islas que pierden población, las más pobres y las que tienen dificultades. Por esa razón hay que trabajar en esa dirección, no perder la bonificación al residente y establecer también pautas de cooperación para que hayan vuelos y comunicaciones con otras islas. La más reciente es el vuelo de La Gomera con Gran Canaria de forma estable todo el año y tendría que ser así. A partir de ahí, lógicamente, tienen que darse cuenta que con el 5,4% de la población del conjunto de Canarias también tenemos derecho a crecer, a vivir y a tener una igualdad de oportunidades como el resto de los canarios.